Es muy interesante lo que está pasando en materia política, sobre todo con los distintos estamentos etarios de la sociedad. Por un lado, vos tenés en la recorrida que se está haciendo a nivel nacional y hay hasta ahora bastante baja en la cantidad de gente que va a votar. Estamos hablando de distritos donde ha votado un 50% del padrón electoral, bastante bajo. Y tenés que estar muy atento a lo que ocurra con los jóvenes. Hay determinados momentos donde dicen, bueno, aquí estamos, queremos participar. Y hay momentos donde, por supuesto estoy hablando de mayorías, bajan un poco el pie del acelerador porque están cansados, porque están hartos, porque están decepcionados. Por eso es importante ir hablando con los distintos sectores de jóvenes que deciden militar, deciden estar ahí, levantar la voz. Decir, bueno, acá estamos, queremos cosas, queremos cambios. Somos el futuro, claramente. Porque en líneas generales, la cosa la manejan los grandes, los que tienen trayectoria. Pero los jóvenes están allí haciendo mucha fuerza, son muy distintos a como éramos nosotros, muy distintos, porque manejan otras herramientas, otra cabeza. E insisto, son otro tipo de esperanzas. Estamos en un país donde, si vos vas a Ezeiza, te vas a encontrar con una enorme cantidad de gente que se va del país, y de joven, que se van del país. Y esto es muy triste, es muy triste. Por eso, bueno, están los que se quedan, están los que quieren cambios. Y estamos comunicados con uno de ellos, Pedro Roblete, es presidente de la Juventud del Pro. Y, por supuesto, encabeza a este grupo de jóvenes que está tratando de cambiar desde su lugar, ¿no? Parte de lo que nos está pasando. Bueno, Pedro, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan. ¿Cómo va? Bienvenido. Hola, Gustavo. Hola, Gustavo, buen día y a todo tu equipo. Bueno, estás allí encabezando esta movida de fuerza, ¿no? De fuerza generacional, pero con ideas, con convicciones, con ganas. Sí, sí. Somos jóvenes que estamos desparramados por todo el país, de norte a sur, de esto a este, en cada una de las provincias, haciéndole frente y con un compromiso personal a la situación que estamos viviendo y sabiendo que si no somos nosotros los que nos ponemos al frente, los que luchamos y hacemos fuerza para representar, para ocupar lugares, para que nuestras ideas estén en el centro de la discusión, los que van a ocupar los lugares van a ser los mismos de siempre y los que nos llevaron hasta acá. Así que entendemos que la lucha y la pelea se hace desde adentro, aportando positivamente, pero con mucha fuerza. ¿Qué notas que es importante cambiar en el sentido del aporte que ustedes pueden llegar a dar? Sí, y bueno, hay varias cuestiones del corto plazo y del largo plazo. Mi generación está viviendo la peor inflación de su vida y vivió toda su vida con un promedio de dos dígitos de inflación anual. Y eso te hace no poder planificar ni siquiera con lo que te sobra, si es que te sobra a fin de mes, en comprarte ni siquiera una bicicleta, porque lo que ahorrás ahora, al final del otro mes, el precio va aumentando muchísimo más rápido de lo que uno puede llegar a guardar en su bolsillo. Así que eso, imagínate la desilusión que genera en cada uno de los cuadros. Estamos trabajando nosotros fuertemente en lo que creemos que es la salida para esto, que es a través de la educación y el empleo, la educación con una mirada hacia el empleo, que vaya acompañado de la mano. La verdad que los números marcan claramente que en nuestro segmento duplica en el desempleo de los adultos, en la pobreza también, duplica todos los números en rojo. Entonces, tenemos los mismos problemas que tienen todos los argentinos, pero pegándonos el doble. Y hacia eso creo que hay respuestas, primero en el corto plazo. Cuando va a buscar trabajo, en el 80% de los casos, lo que piden es experiencia y falta experiencia, que eso se puede solucionar rápidamente con un programa de acercamiento al empleo en los finales de año del curso educativo que uno está haciendo, tanto en secundario como universitario, y con políticas de acercamiento al empleo y fortaleciendo eso. Entonces, podemos hacer políticas de mediano plazo, pero pensando obviamente en el futuro. Yo siempre digo, los jóvenes estamos más pensando en tocar la guitarra que tocar el arpa, así que hablar de futuro y de largo plazo es importantísimo para nosotros. Pedro, ¿cómo te va Raúl Vázquez? Es un placer saludarte. Primero, nada, primero te felicito porque en este país los jóvenes se están yendo, en este país los jóvenes tienen, por lo menos los que uno conoce, yo tengo dos hijas, una de 20 y otra de 16, todavía están tantos jóvenes, pero uno va viendo que el material de la juventud a veces está más cercano a la apatía política que otras cuestiones. Y vivir a partir del compromiso político me parece interesante, me parece algo muy saludable. Así que en principio, gracias por el compromiso, más allá de tu ideología. No hablo de ideologías, sino del compromiso. Y segundo, tiene que ver con esto, ¿no? Nosotros, hablo de Gustavo, yo, la gente de 50 y tantos, hemos crecido con unas figuras o unos espejos políticos interesantes, digo. Y me parece a mí, y ahí viene la pregunta, que no hay liderazgos políticos hoy como lo hubo en su momento y que estos liderazgos, no sé en algún punto, si son un buen espejo para la juventud. Digo, la clase política es bastante corrupta y ustedes tienen ese espejo. ¿Cómo se vive con eso? Sí, mirá, yo justo lo estamos viviendo de una manera, poniéndole el cuerpo, te diría, porque nosotros, soy presidente del juventud del PRO, el PRO va a enfrentar en un espacio dentro de Juntos por el Cambio ideas de cómo es el modo, con dos referentes, claro, uno es Horacio y otro es Patricia, yo estoy más cerca a Horacio, pero dijimos, discutamos las ideas, nosotros estamos llevando un debate maduro por dentro, sabiendo que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, y también, también sabiendo que no va a ser una solución a nuestros problemas en los próximos cuatro años de gobierno, que creo que pueden ser la puerta de entrada hacia esto, pero es un trabajo a largo plazo y tiene que ser un contante, y no puede ser que cuando entre uno cambie todo, y esa es la discusión que vamos haciendo, y creemos que nosotros tenemos que ser protagonistas, quizás de esa falta de liderazgo que se ve en el país, y la verdad que uno se siente, nos sentimos con la presión, porque esto que decías vos, que muchos están pensando en irse, a nosotros también se nos pasa por la cabeza constantemente, y lo vivimos y tenemos amigos, a mí me ha tocado en algunos meses, tener más despedida de amigos que cumpleaños, entonces uno lo sufre y dice, che, si no le pongo... Cuando uno está en la ola no se da cuenta, porque me parece que es como normal, eso a nosotros no nos pasaba, no nos pasaba, no es que teníamos pocas despedidas, no teníamos despedidas. Era muy raro que se fuera alguno, era muy raro. Muy raro. Sí, sí, sí. Y ustedes, mirá lo que me acabas de decir, he tenido más despedidas que cumpleaños, es tristísimo. De hecho, me juntabas con mis amigos, son esperar hasta la madrugada a veces, para hacer alguna videollamada con alguno de ellos, entonces uno que se mete en esto, dice, che, o lo doy todo, o posiblemente, lamentablemente, quizá esté esa alternativa. Y lo que le digo a mis amigos, lo que le digo a mis amigos, y eso la verdad que es un ir y de vuelta, le digo, lo voy a dar todo, y espero que con la experiencia, y con lo que hayan estudiado, y se traigan de otros países, puedan volver. Puedan volver. Pedro, y en base a esto que vos marcás, vos fijate, hay que darlo todo, hay que cambiar un poco la historia. En medio de esta realidad, ¿no te bajonea un poco la pelea entre Patricia y Horacio? Este tiroteo bastante fuerte, a veces dialécticamente jodido. ¿Ustedes qué dicen al respecto? Sí y no, digamos, la política tiene que tener, obviamente, discusión, porque se da con el licenso, y se fortalece con el consenso. Ahora, pareciera que, muchas veces, la pelea se lleva a terrenos, incluso, pareciera... Claro, sí, 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 y que mucho, viste, relacionan la calidad de la pelea con la edad, o hablan de pelea adolescente, pareciera que nosotros estamos mucho más maduros para ver la discusión hacia el futuro, y es lo que venimos planteando. Ahora, cada uno de los jóvenes va a tener libertad para trabajar para el que más le convence, para que el más le atreguen el 14 de agosto, estar todos juntos empujando. No, y después, cada uno de su lugar, con el candidato que más los identifique, que más los represente, estamos trabajando cada uno de su lado por las propuestas, hay candidaturas, por suerte, en cada uno de los lados, nosotros ahora sí estamos presentando, y ya presentamos las propuestas que van direccionadas a la juventud con el tema de empleo, esta semana se van a presentar lo que son las relacionadas a la educación, y lo vamos haciendo cada semana, con el compromiso claro de que sean discusiones en lo que queremos para la Argentina, y no sean discusiones en la chiquita. Vos sabés que te escucho, y bueno, recién comentabas que estabas un poco más cercano ideológicamente, si se quiere, a lo que es Horacio Rodríguez Larreta, que Patricia Bullrich, más ya sabe que seguramente, por lo menos desde la juventud, plantean seguir al que gane, y que el que gane gobierne, y el que pierda acompañe, esa sería la idea. ¿Cómo vivís vos, o cómo viviste vos, lo último que Horacio hizo respecto, y que en algún punto fue bastante criticado por el lado de Patricia, y que creo yo, ahí empezó a hacerse mucho más fuerte la discusión interna, vos sos cordobés, capaz que en algún punto está bueno que nos digas tu opinión, este intento de Larreta por meterle a Schiaretti en la coalición, que no fue bien recibido, y que generó ciertas cuestiones también, inclusive con la posibilidad de que el juez, Luis Juez sea definitivamente gobernador de Córdoba, y que ha de alguna manera hecho un ruido interesante, que creo yo, y esto es personal, fue el inicio, si se quiere, de las disputas mucho más encarnizadas entre Horacio y Patricia. Sí, sí, uno fue muy autocrítico, y sobre todo como cordobés, y peleándolas justo en el medio de una elección, creo que una discusión que tranquilamente se puede dar, y si hay que darla constantemente, porque la verdad que, cómo se van a generar los acuerdos, y cómo se van a generar las reformas, que se estamos planteando, dentro de todo, junto por el cambio, más allá de la diferencia, reforma laboral, reforma educativa, reforma impositiva, van a ser reformas que van a necesitar una gran mayoría, en el Congreso, y un gran acompañamiento, no sólo para que desaprueben, sino para que tengan un funcionamiento tal, de que si hay un altibajo, o pensando ya en el futuro, el que venga no cambie todo de golpe, si uno fue muy autocrítico de eso, lo que pasa también, y la verdad que la Argentina, estamos viviendo, y lo vivimos este año constantemente, con elecciones dispersas, de un lado para el otro, cada dos años elecciones, entonces los momentos de discusión, se cruzan con los plazos, y también termina siendo totalmente engorroso, entonces para ser tiempistas, en cuanto a dar las discusiones, es realmente complicado, pero me parece muy positivo darla, obviamente que uno como cordobés, es totalmente crítico, porque justo estamos en el medio de una elección, dando una pelea enorme, a un gobierno provincial, que tuvo sus aciertos y su desaciertos, pero nosotros proponíamos, y proponemos, y trabajamos constantemente para hacerlo, proponemos una alternativa, a más de 20 años de gestión, del mismo signo político, Pedro Rublet, gracias por esta charla, le mandamos un abrazo grande, no, gracias a usted, y a la exposición, gracias, Pedro Rublet, el presidente de la juventud, del PRO, vamos a, a lo largo del programa, de los próximos días, ir escuchando las voces de, bueno, la gente que está en el oficialismo, los libertarios, de un poco, me parece que la voz de los jóvenes, es atendible, son el futuro, son el presente, y yo creo que es valorable, es valorable, es valorable que quieran meterse, en la cosa política, cuando este, muchos de sus, de sus generaciones, se están yendo, que ellos se metan, más allá de la ideología, insisto, me parece interesante.